Allá en el cielo, un cariño muy inmenso La gente de San Genaro, la gente de Chorríos La gente de Limatamo, Armatamo, Panchino Para Dieguino también fue Chogarino, allá en el cielo Allá en el cielo, se escuchó un canto Aquí en la tierra, ya me doscientos De lucha mío, este será tanto De tu familia, que llora por mí Hoy que te has ido, todo de tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Son de recuerdos, de aquellos cantos Por lo pequeño de la copia lo escucharás Se muer, se muer y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Se muer, se muer y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Y esto es El que hoy día partieron allá en el cielo Jesús ve a Ramírez Huesito La gente de la parada Con cariño Presente Siempre presente Para Diego en el cielo, con cariño Para Diego La gente de Chorríos Presente ¡Epa! ¡Presente! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora! ¡Pum! ¡Arigocita, Panchito! ¡Yamanita! Allí en el cielo Se escuchó un canto Allí en la tierra Están negociando Tus amigos Que te estoy encantando Tu familia Que llora por mí Hoy que te ha sido Todo de tristeza Canaura Alegría Alegría Tu hogar Sonar el juego Pachito Que los cantos Con lo pequeño De la curia Lo escuchaba ¡Vamos! Se fue Se fue Y no volverá No volverá Y no se ha ido ¿A dónde? Para la eternidad Se fue Se fue Y no volverá No volverá Se ha ido Se ha ido Para la eternidad ¡Epa! ¡Epa! Y hoy bailamos Y hoy gozamos Los ciudadanes Venirme Dianesita Dianes Para ti con cariño El techo río ¡Oh! Levantamos las malditas Arriba Levantamos las malditas Arriba Arriba Bien, arriba Bien, arriba Bien, arriba Bien, arriba Y ahora Muñeco de cartón La gente Los ciudadanes Los ciudadanos Y pasita Panchino Yohanita Panchito La gente San Genaro Buena Panchito Yohanita Yohana Ahora te digo Cuchuco Y el cielo Ocaruño Oye Muñeco de cartón Muñeco de cartón Me enterarán Que no tengo Cementerio Y familia Llegarán Pero su vida Yo no tengo Más remedio Y no tengo Más remedio Y caminar De nada Pero su vida Yo no tengo Más remedio Y voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día Y duermo de noche No duermo de día Y duermo de noche La gente La gente de San Genaro La gente de San Genaro La gente de Bizarere Esto es La gente de Bizarere La gente de Bizarere La gente de Bizarere Jesús Vega Rosales Huesito De la parada En el cielo En el cielo Con cariño Armatamos Armatamos Y parte de la familia Marca La gente de Armatamos Caramba En serio Marca La gente de Bizarere La gente de Bizarere La gente de Bizarere Ahora Ahora Oye Muñeco de cartón Muñeco de cartón Muñeco de cartón En el mismo cementerio Mi familia Llegará Para su vida Ya no tengo más remedio Hoy muñeco de cartón En el mismo cementerio Mi familia Llegará Para su vida Ya no tengo más remedio Si voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche Si voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche Toda la vida Caramba Si voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche Ni duermo de noche Si voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche No duermo de día No duermo de noche Gallespina Gallespina Cobres Abrac роз Guaya Gallespina ¡Ey, ey, qué rico! ¡Qué sabor! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Y humanita! ¡Banchito! ¡Vamos a gritar a tomar! ¡Rico! ¡Suscríbete al canal!